Son por armonía, pon paz en los hogares, pon paz Señor, ayuda a cada líder del hogar, a cada señor cabeza de familia, para que pueda el Señor, hoy yo con cada armonía, con la esposa, con los hijos, asimismo la esposa con su esposo, los hijos con sus padres, hoy sea una bendición verdadera, ahí derrama bendición y vida eterna, ahí glorificate Señor, no sé que donde hay armonía y paz, allá hay bendición y vida eterna, y sé eso lo que tú has tratado siempre Señor, echando fuera y volando las enemistades, todo lo que haya contrario a tu palabra, a la unidad, a la bendición, se rompan los yugos, las ataluras, las ligaduras, oh por el poder de tu palabra, convirme esa palabra, salva a quien no es salvo, salva toca, toca los corazones, toca las vidas, libertas Señor, rompe las cadenas, envía salvación, tu poder está aquí para libertar, tu poder está aquí para sanar, tu poder está aquí para hacer milagros, para hacer prodigios, tu poder está aquí Señor, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, te doy alabanza y gloria, tengas misericordia de cada uno Señor, tengas piedad, tengas compasión Dios eterno, y esta fiesta sea una verdadera bendición para todos los que hemos estado aquí, Señor en tu nombre reunidos, en tu presencia conviviendo en armonía, Señor que se necesita para que haya una bendición gloriosa, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, a ti la gloria solamente, a ti la alabanza Señor, a ti la adoración, aleluya, gloria, 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 gloria a Dios Santo, Santo es el Señor, gloria a tu gran nombre Señor, gloria a tu gran nombre, aleluya, gracias Señor te doy ahora, gloria a tu nombre, aleluya, amén, no se vaya ahí quédese ahí quédese vamos a cantar un canto a ver si se sabe en este canto si es un canto que por allá incontornamos si hay algunos cantos que ustedes no saben pero que son cantos muy hermosos y que lo cantamos para gloria de Dios pásale chino para acá ese canto dice hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento querido Salvador y son momentos maravillosos que pasamos en la presencia de Dios aleluya ay momento dale que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento querido Salvador hay un momento hay un momento que las palabras no alcanzan hay un momento que las palabras no alcanzan que las palabras no alcanzan que las palabras que las palabras no alcanzan no alcanzan que las palabras no alcanzan porque las palabras no alcanzan por todo lo que haces 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 Yo te agradezco por todo lo que haces, hechos, por todo lo que haces. Y todo lo que harás, yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que harás. Adiós a la gloria, adiós a la tabanza, porque él ha hecho muchas cosas, hace y seguirá haciendo. Dios me le bendiga, pueden pasar a su lugar y entregamos el lugar a nuestro hermano, Celso, pastor anfitrión de la iglesia Peniel.